La ruta 27 sigue generando indignación en los conductores por las diferentes situaciones que presentan. La molestia común son los peajes, donde muchos se quejan del alto costo por recorrer los 77 kilómetros desde San José hasta Caldera. Para que usted se haga una idea, viajar en un camión pesado de cinco ejes en un solo sentido, un trailero debe desembolsar más de 13 mil colones, desglosados de la siguiente forma, 2 mil 280 colones en el peaje de Escazú, 3 mil 450 en San Rafael de Alajuela, 4 mil 560 en el peaje de Atenas y 3 mil 450 colones en el de Pozón, para un total de 13 mil 740 colones, es decir, más de 26 mil colones en un viaje ida y vuelta. Esto generó la indignación de un chofer quien optó por botar las agujas. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Hacer esto que yo voy a hacer ahorita, darle a la pluma, porque esto es una porquería, esto es una burla, una burla a todo el país, pero hay que hacerlo. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque nosotros mismos tenemos la culpa, nosotros nos dejamos, nosotros dejamos que hagan con nosotros lo que quieran, que nos cobren lo que quieran. La empresa Global Vía respondió mediante un comunicado de prensa que denunciarán a quienes opten por botar la aguja y no pagar. La concesionaria estará tomando acciones ante las autoridades correspondientes, tanto en la vía administrativa como en la vía judicial. Lamentamos el uso de las redes sociales para incitar a cometer infracciones a la ley de tránsito y delitos como el daño a la propiedad, así también cómo poner en riesgo la integridad de los funcionarios de peajes como de los demás usuarios de la ruta. Esta protesta de los camioneros es común en las casetas de los peajes de Global Vía, incluso otro video también circula donde varios camioneros pasan directo evadiendo el pago.